¿Qué hay dentro de la casa de Pennywise? No solo que hay en la casa de Pennywise, hay una alcantarilla conectada a ella que habrá al final de eso. Bueno, aquí está y parece que hay un poco de basura antes de eso. Además está ubicado en las alcantarillas y por supuesto mi criador de mods lo hizo para que yo no pudiera entrar aquí y tuviera que atravesar esta basura. Voy a demostrarles, yo felizmente entraría en este lugar ahora mismo. Vieron, déjame explicar, déjame mostrarles algo. Tengo acceso al menú de mods y todo, botes. Solo tomaré este pequeño bote. Y para probarles chicos que no puedo entrar, voy a estrellar este bot. ¿Lo ven? No estoy mintiendo, ¿ok? ¿Saben qué es loco? Todo el mundo ve este video pero no me han dicho cuál es su película favorita de... Su película... Su película de It Pennywise favorita. Los amo chicos, así que por favor comenten cuál es su película favorita. Y mientras lo hacen dejen un like porque tengo que hacer cosas desagradables aquí. Podemos ver la temática, tenemos globos rojos y todo. Intentaré explotarlos pero todavía no. Bien, mi creador de mods creó un multibump. Si completo este obstáculo, no sé qué se cargó aquí pero hay muchos coches locos. Si lo hago, esta cosa de aquí se va a abrir y podré pasar. Y por supuesto, no tengo idea, ¿qué rayos? Así que debo conducir un auto por este camino con baches, eso es todo. Se ve que hay... Si llego al final, sí, sí. Perfecto, cool, cool. Necesito un coche que maneje los baches bien. Este coche parece de... Enchúlame la máquina. Esto se ve genial, no sé si va a hacerlo bien. Bien, bajaremos unos bachecitos. Oigan, ¿qué es eso? Este auto seguro baja suave. Muy bien, vamos. No sé por qué el clima tiene que estar tan horrible. Oh, sí. Oh, wow. Oigan, oigan. ¿Y si conduzco por todo el centro? Se está deslizando. Ni siquiera... ¿Esta cosa no gira? ¿Qué le pasa a este auto? Ah, giró. Esta cosa apesta, chicos. Olvídense de esto. No puedo conducir esta cosa. Ah, hola. Estoy tratando de controlar el mod. ¿Qué ocurre? ¿Qué demonios? ¿Qué rayos me teleportó? Muy bien, suficiente. Tengo que montarme en otro auto. Muy bien, usaremos el auto hippie o como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? Ay, por Dios, bro. Esperen, esperen, esperen. Espera. Querían retrasarme, ¿no? Este multi-bump challenge o como se llame. Lo estoy pasando sin... Bueno, aún hay baches. Hay algunos baches. Hay algún... Oh, ok, ok, ok. Eh, creo que puedo llegar. Esto debe ser trampa o algo. ¡Lo voy a completar! ¡Lo hice! ¡Lo completé! ¡Eso, vamos! Ok. Oigan, no puedo creer que ese era el reto. Olvídenlo. De vuelta, baby. Ese fue el obstáculo más fácil del mundo. Ahora podré entrar a esta cosa. Solo tenía que atravesar el reto de los baches. Y lo hice haciendo un poco de trampa. Sacaré un arma. No sé en qué me estoy metiendo. Entremos a esa casa y veamos qué vamos a encontrar, chicos. Pero antes, ya que tengo el menú de mods, vamos a quitar esta lluvia. Ah, está claro y soleado. Comenten uno si creen que esta cosa va a explotar. Y comenten dos si creen que no. Dos para no y uno para sí. Ya vamos a dispararle. ¿Qué clase de alambre es este? ¿Alambre de púas? Pero tiene un borde blanco raro. No importa. No entiendo por qué el creador de mods me hace pasar por... Oigan, estoy dándome cuenta de que ya puedo pasar. Estoy distraído. Bastante tonto. Tengo esta escopeta en caso de que algo se vuelva loco. Si ven el suelo, se ven unos detalles como del suelo roto o algo. Bueno, hay que atravesar esto. ¿Puedo subir por aquí? Wow, 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 wow. ¿No puedo subir por aquí? ¿Qué es lo que debo hacer? Ay, no. Entonces, ¿sólo caminar por el portón? Claro que no. ¡Claro que no! Debo averiguar cómo subir. ¡Ah, sí, esto! Puse a aparecer algunas cajas y voy a escalarlas y saltaré hasta allá. ¡Uh! Oigan, chicos, no quiero que digan que puedo atravesar esto con los mods. ¿Entienden? Quiero darles todo el efecto. Así que decidí subirme a unas cajas. Ya vamos a intentar volar ese globo. Déjenme bajar un momento. ¡Oh! Bien, lo logramos. Ese portón está... ¡Oh! Ok, estos payasos no estaban aquí hace un momento. Son aterradores. No tanto, pero está bien. Ya los maté. Hay como una barrera zombie aquí. ¡Oh! Aquí sí hay cajas. Veamos si esta reja la puedo atravesar o no puedo. ¡Uh! 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 Chicos, ¿pueden ver? Oh, se está desenfocando. Parece un Pennywise sin cabeza. Llegaremos allí en un segundo. ¡Uh! Cajas con sangre, ¿saben? Ok, subamos esta cosa. Hay que... ¿Qué habrán estas cajas? Seguro hay cadáveres. ¡Get them! Bueno, no me está atacando. Eso ya es bueno. ¿Qué diablos es eso? ¡Miren sus manos! Nunca vi que Pennywise se viera así y... ¡Oh! Tiene como un gorro de Santa Claus sin colores y una cabeza rara. Y además, tres ojos de un lado y del otro... Ok. Esos dientes. Bueno, parece que es un demonio o algo. No salpica sangre cuando le disparo. Bien, bajemos de esta cosa y... ¡Oigan, hay sangre sobre mí! Bueno, vamos a calmarnos. No estamos tan lejos de la casa. Está justo ahí. Quiero explorarlo todo. Los payasos ya están muertos. ¡Hecho! ¿Por qué la cabeza de este Pennywise no está? ¿Y qué diablos acabo de pisar? ¡Oye, es un Pennywise! Parece que está sufriendo un poco. Parece que alguien vino y te arrancó la cabecita. No sé por qué hablo así. Suena como un labuelo de Pennywise. Tiene sangre como las otras cajas. ¿Dejó el cuerpo por acá? ¿Sin cabeza? ¿Otro globo? ¿Debería dispararle? Voy a hacerlo. ¿Y qué con este árbol? Ya nos falta poco. Aquí hay otro payaso raro, Pennywise. Justo ahí. Chicos, ¿saben? Estoy atrapado aquí dentro. ¿Qué es ese punto rojo? ¿Son como globos chiquitos? Esperen. ¿Eso es sangre? No sé qué es eso. Como sea, nos alejamos del Sar Nicolás Pennywise. ¿Más globos? ¿Qué rayos? Ok, atravesé algo de sangre y pasé esa parte. Estoy bien. ¿Qué rayos son estos? No se parecen para nada, Pennywise. Estos no son... Ok, ni siquiera están vivos estas cosas. Es como un horrible adorno. No se parecía Pennywise, solo es un payaso. El creador de Mox me da gato por liebre. Esto no es de Pennywise. Quiero ver si estos globos explotan. Lo sé. Estoy haciendo esperar, lo sé. Todavía no lo haré. ¿Qué? Primero que nada, ustedes se tienen que ir. Chicos, estos payasos no me dan miedo, Pennywise. No está ahí dentro. Su cabeza fue cortada o algo. Como sea. Estamos en la casa y estamos a punto de entrar. Muy bien, miren el globo. ¿Lo disparo? No, aún no. Quizás dispare aquel. Quizás. Quizás lo haga. Quizás no. Quizás espere a que... ¿Está flotando la sangre? Son los payasos que maté, pero la sangre está como... Ok. Desde aquí se ve el interior de la casa y no se ve nada. Y hay un árbol aquí que se ve bien feo. Chicos, ¿qué creen? Esta es la casa abandonada que se ve en la película. ¿Recuerdan la de el capítulo 1? Donde él se paraba como por aquí con los globos y estaba mirándote de esa forma amenazadora. Además, ¿qué piensan de la casa? Creo que se ve increíble. Y está justo a la mitad de las alcantarillas. Bueno, tenemos que entrar en... Wow. Faltan partes al techo. Está bien. ¿Qué tendrá en el ático? ¡Uh! ¿Qué hay en el ático de Pennywise? ¡Oh! ¡Es una gran idea! Comenten si quieren ver eso, chicos. Muy bien. Entremos a este lugar. Mi cabeza atraviesa la sangre, creo. Allí hay una mano. Ya sabemos de dónde viene esta sangre. La hemos usado en muchos videos. Hay una mancha de sangre ahí. Muy bien. Desde aquí veo que parece solo tener mucha sangre. Así que... Aunque la madera se ve bonita. Muy bien, muy bien. Entremos. Suficiente. ¡Ya basta de basuras! ¡Entremos al hoyo! No sé por qué dije eso. Sonaba mejor en mi cabeza. Este es el... Barquito de Georgie. ¿Pero por qué es amarillo? Creo que no era así. Bueno, entraremos a las alcantarillas en un... ¡Oh, por Dios! Tiene escrito SS Georgie. ¿Por qué es amarillo? ¡No es amarillo en la película! ¿Y por qué hay tantos? Muy bien. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Es como... ¡Oh! Ok. 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 Esta cosa me pegó un susto. Pero no es uno impermeable. Te falta la capucha. Ya saben... ¿Qué estoy diciendo? Lo que digo es que no es el correcto, pero... Quizás solo es para cuando le da frío a Pennywise. No lo sé. Más cajas con cadáveres, seguro. ¡Oh! ¿Qué hay en el sótano de Pennywise? ¿Qué de...? ¿Dónde está el sótano? Tienes trabajo, creador de mods. Seguro harás otro reto estúpido para entrar. Esto parece de The Walking Dead. No es algo que... Pennywise usaría. Nunca usaría esto. Solo se comería tu cabeza. ¡Ay, por Dios! Imaginen estos clavos partiéndole la madre a alguien. De hecho, no lo hagan. Eso ya me sobrepasó. ¿Otra chaqueta amarilla? Solo había una chaqueta en la película y la tenía Georgie. Ok. Ya entramos y vimos la casa, pero ¿qué hay en las alcantarillas? No lo sé. ¿Por qué las puertas están hechas de madera? ¿Y esto qué es? ¿Una bombona de gas picada a la mitad? Si le disparo, no pasa nada. Ok. Disparemos un globo. ¿Cómo que no se revienta? Como sea. ¿Eso es papel higiénico? ¡Miren lo grande que es! ¿Acaso Pennywise tiene...? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, creador de bots! Nadie dijo que me iba a quedar atorado en esta... Ok. ¿No lo hago otra vez? Me quedo aquí. Tranquilos. Ya vamos a entrar a las alcantarillas. Ese rollo de papel es más grande que mi cabeza. Creo que Pennywise tiene bien grande el chiquito. Aquí hay otro botecito de Georgie. Oigan, este video se supone que era aterrador, pero es que... La casa... ¡Uh! Se ve algo aterradora. Desde aquí. Y lo último que mencionaré no será esta cosa, sino el televisor que está al revés. Olvídenlo. Esa taza se ve muy rara. Está como en súper alta calidad. Y dice ayuda. Ok, muy bien. Papeles higiénicos mugrientos. Una casa apestosa. No podemos ir al ático ni al sótano. Estas paredes tienen problemas. Con eso dicho, vamos hacia abajo. Bien, quiero que todos me comenten qué creen que veremos aquí abajo. Muy bien, ni siquiera voy a ver. Voy a bajar de esta forma para que sea una sorpresa. Dejando de lado los barquitos de Georgie. Muy bien. No sé qué vamos a ver. ¿Será Pennywise? ¿O qué es lo que veremos? Oigan, ¿qué? Chicos, no se vayan. Ustedes creen que es Georgie. Pero este no es Georgie. Pero este es Six the Little Nightmares. Oigan, ahí viene una rata. Estúpida rata. Six the Little Nightmares. ¿Qué? ¿Qué rayos haces aquí? Sé que parece la ropa de Georgie, pero ok. Si quieren ver qué hay en el ático de Pennywise o el sótano o lo que sea, dejen un comentario, un like y suscríbanse hasta otro video. Esto fue una decepción. ¿Qué dicen? ¿Decepción o inesperado? ¿Les gusta este estilo o prefieren que los asuste un poquito más? Ha, 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 ha.